Comenzamos con los partidos del día. En la Ligue 1 de Francia, el PSG le pasó por encima al Gingham. ¡Nueve goles por cero! Mbappé marcó un hat-trick y dio una asistencia. Edinson Cavani marcó un hat-trick y dio tres asistencias. Neymar marcó un doblete y dio una asistencia. Finalmente, Menier cerró la goleada. El PSG sigue invicto y a 13 puntos del segundo lugar con dos partidos pendientes. Mbappé es líder de goleo con 17 tantos, seguido por Cavani con 14 y Neymar con 13. En la Premier League, el Liverpool logró sacar la victoria ante el Crystal Palace con un partido bastante emocionante que terminó 4 goles a 3. Mohamed Salah notó un doblete y ya alcanza los 50 goles en la Premier League. Además, se coloca como líder de goleo de la Premier con 16, seguido por el inglés Harry Kane y Aubameyang con 14 tantos. El Manchester United venció dos goles por uno al Brickton. Luego volvió a ser el equipo de los Diablos Rojos quien llega a su séptima victoria de manera consecutiva. Alexis Sánchez volvió a la convocatoria después de su lesión, pero no tuvo minutos. Por último, el Arsenal derrotó dos goles por cero al Chelsea. Así queda la tabla hasta el momento. Manchester City y Tottenham juegan su partido el día de mañana. En la Bundesliga, el Bayern venció tres goles por uno al Hoffenheim. Leon Goretzka marcó un doblete y Robert Lewandowski cerró el marcador. El Dortmund sacó la victoria ante el Leipzig, uno por cero. El Dortmund se mantiene a seis puntos del Bayern. En la Liga, el Real Madrid derrotó dos goles por cero al Sevilla con un golazo de Casemiro al minuto 78 y otro más de Luque Modric por un descuido en la defensa. Atletico de Madrid goleó tres goles por cero al Huesca. Con estos resultados, el Madrid recupera la tercera posición de la tabla. Todos estos resultados los puedes encontrar en tiempo real en la aplicación de OneFootball. Antes de continuar con los rumores del mercado de fichajes, quiero pedirte que te suscribas si no lo has hecho para que no te pierdas ningún video que subimos todos los días con la mejor información del fútbol. El Real Madrid sigue dando pasos para lograr el fichaje de Eden Hazard. Este verano, el delantero ha rechazado un nuevo intento del Chelsea para renovar su contrato que termine en 2020. Al parecer, Hazard no tiene ninguna duda de que su próximo destino será el Real Madrid y por lo tanto rechazará todas las propuestas del club inglés. El Real Madrid asumirá los 100 millones de euros que el Chelsea ha tasado a Eden Hazard. Te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que Eden Hazard termine con el Real Madrid la siguiente temporada? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Por su parte, parece que Mauro Icardi y el Inter están cada vez más cerca de llegar a un acuerdo. El presidente del club se ha reunido personalmente con el delantero argentino para llegar a un acuerdo que cumpla con las exigencias de Icard. Según Mundo Deportivo, Bartomeu, presidente del Barcelona, Pep Segura, manager general, Erika Vidal, secretario técnico y Ramos Planes, adjunto de la Secretaría Técnica, viajaron a Amsterdam como objetivo claro de terminar con el tema de De Jong y convencerlo de que fiche por el club catalán. El jugador holandés no termina de decidir si ficha por el Barcelona o por el Paris Saint-Germain, pero la directiva Zulgrán está dispuesta a hacer lo que sea para terminar de convencerlo. Stoikov, exjugador y entrenador del Barcelona, apoyó la posible llegada de Carlos Vela al Barcelona. Lo va a hacer espectacular. Ha hecho partidos espectaculares con la Real Sociedad. No le va a costar absolutamente nada adaptarse. Sin embargo, una parte de la directiva del Barcelona no ve claro el fichaje del mexicano y al parecer de momento está paralizada cualquier negociación. Veremos qué pasa en los próximos días. Lo cierto es que el Barcelona sí necesita un 9 capaz de definir partidos al lado de Lionel Messi. Jurgen Klopp, técnico del Liverpool, despeja los rumores que lo colocan a Coutinho de regreso en el club inglés. No tengo nada que decir. Cualquier cosa que dijera, abriría todavía más especulaciones. Coutinho está en el Barcelona. Declaró. Henry, entrenador del Mónaco, está interesado en conseguir la sesión de Fellaini, centrocampista de Manchester United, para que ayude a salvar al equipo del descenso. El contrato del belga termina el verano de 2020. Alexander Arnold ha renovado su contrato con el Liverpool hasta verano de 2024. Me siento un privilegiado por contar con el apoyo y la confianza del club. En cuanto me ofrecieron la renovación no tuve ninguna duda. Aseguró el jugador. Según la Gaceta dello Sports, el Milan puede cerrar el día de hoy el fichaje de Piatek, delantero del Genoa, por el que pagarán 40 millones de euros. Es el segundo goleador de la Serie A por detrás de Cristiano Ronaldo. Por cierto, el Genoa se enfrentará mañana ante el Milan. Mauricio Pochettino no buscará un sustituto para el lesionado Harry Kane. El técnico considera que sería un error hacer un fichaje. Pochettino prefiere buscar el delantero en las fuerzas básicas del club. Por otra parte, Wayne Rooney lo tiene muy claro respecto al banquillo del Manchester United. Lo primero es dar una oportunidad a Ole Gunnar, pero si tuviera la opción de fichar a alguien, haría todo lo posible por Pochettino. Marco Reus habla claro sobre su amor a la camiseta del Bayern. A mí no me verás jugando en el Bayern Múnich, lo prometo. Además, tengo casi 30 años y ellos quieren rejuvenecer la plantilla, aseguró. El técnico del Betis habló sobre el debut de Diego Lainez. Es posible que pueda debutar mañana. Va a entrar en la convocatoria. Terminamos con las reacciones del partido del Real Madrid. Santiago Solari habló después del encuentro y asegura que aún puede ganar la liga. Para el Real Madrid no hay nada imposible, aseguró. Marcelo se une a Isco. Ambos jugadores que solían ser titulares, en especial Marcelo. Solari los volvió a dejar fuera del once titular. Isco entró al 77 y Marcelo no jugó. Sergio Ramos se mostró muy feliz por el partido. Hace tiempo que no veía un tremendo golazo de Casemiro. Hicimos un grandísimo partido. Cuando queremos, damos nuestra mejor versión, aseguró el capitán blanco. El 10-Year Challenge es un fenómeno en redes sociales esta última semana. Aprovechando que está de moda, la prensa española no tardó en sacar el dato vergonzoso para el Sevilla. Lleva 10 años perdiendo cada vez que juegan en el Santiago Bernabéu. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti, Brandon Ambriz. Gracias por ver el video.